Llevamos el sentido discurso de la licenciada Emma Calderón que por supuesto levantó los aplausos de todos los presentes entre los que se encontraban además del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el vicepresidente de la República, Salvador Narrala como otras figuras del gremio periodístico en Honduras y precisamente refiriéndonos al gremio periodístico también el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes, ha brindado declaraciones para felicitar a nuestra jefa de prensa, Emma Calderón y la imparcialidad, así como los altos valores éticos, morales, practicados en una dilatada y exitosa carrera digna de ser ejemplo que ha demostrado a lo largo de más de tres décadas la licenciada Emma Calderón Umanzor Emma Calderón por su carácter, valores, principios, dignifica y honra a la mujer hondureña pero también dignifica y honra a las valientes mujeres periodistas de Honduras es una profesional polifacética que ha vivido la carrera periodística desde la adrenalina de cubrir la nota roja hasta el análisis profundo, sesudo y razonado de sus programas de entrevistas también ha incursionado en el mundo complejo y ordenado de la comunicación institucional también ha demostrado alta capacidad en su buen gusto al producir televisión pero también ha denotado tener una pluma muy fina al trabajar en la prensa escrita y hoy está siempre al frente y también tiene la oportunidad de ejercer la docencia universitaria que es un privilegio y que es un compromiso de nosotros los periodistas que estamos llegando al ocaso de nuestra carrera en formar las nuevas generaciones de periodistas estos y otros méritos que podríamos pasarnos toda esta mañana hablándolos, exaltándolos y reconociéndolos hacen que Emma Calderón Manzor sea digna de recibir el máximo galardón al que puede aspirar un periodista hondureño el único, el incomparable, el inigualable y tan anhelado Premio Nacional de Periodismo Álvaro Contreras